¡Vamos a ver si no es! ¡Ea! ¡Este! ¡Arriba! ¡Se a caballo! ¡Derecha! 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 ¡Ea! ¡Ea! ¡Derecha! 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 ¡Dere Hasta que no es más emoción, que rompe tu sombra Y para lo menos, salvar la linda, tu pines Me pongo malas más fuertes, soy payaso de roteo Destino del cien, el animalito de mí Y si me verás lo que vas a aprender Lo de tu sombra, porque si como le toco es gracioso Soy payaso de roteo Destino del cien, el animalito de mí Y si como le toco es gracioso Y si me vayas lo que vas a aprender ¡Vamos! 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 ¡Vamos!